La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, habló esta mañana en conferencia de prensa sobre la sequía meteorológica severa que afecta el territorio nacional, sobre todo la zona oriental del país y que ya ha roto el récord histórico de más días sin lluvia. Hasta este día, 24 de julio, se registra una sequía meteorológica fuerte o severa. Llevamos ya en algunas zonas del país 33 días secos consecutivos. En la zona oriental en particular del país, hemos roto histórico del mayor número de días secos consecutivos en alguna región de El Salvador. Actualmente se tiene un déficit de 152 milímetros de lluvia con respecto al valor normal de 902 milímetros que deberíamos de tener de lluvia hasta el 31 de julio. Dicha sequía es producto del enfriamiento abrupto y sin precedentes del Océano Atlántico y el calentamiento del Pacífico, relacionado con una mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño. Ambas situaciones, y la hemos repetido constantemente, cuando se dan estas dos condiciones al mismo tiempo, el enfriamiento del Océano Atlántico y el calentamiento del Océano Pacífico, esto es algo que impacta definitivamente en la disminución de lluvias para el territorio nacional. La titular del mar advirtió que, a pesar de haber pronosticado un año con lluvias, estas no se han generado debido a cambios súbitos que ninguna oficina meteorológica del mundo pudo prever. No es que los pronósticos o los modelos de todo el mundo estén mal. El clima está mal. El cambio climático está provocando cambios abruptos, cambios súbitos, cambios inmediatos, que no son posibles de pronosticar ni por las oficinas con altísima tecnología, ni por nadie en el mundo. Estamos enfrentando una nueva era, que es la era del cambio climático. En cuanto al próximo trimestre, la perspectiva climática muestra condiciones por debajo de lo normal y una alta probabilidad del establecimiento del fenómeno del niño. Actualmente, y para el trimestre de agosto, septiembre, octubre, tenemos más de un 55% de probabilidades de que este fenómeno se desarrolle. Para finales de año, tenemos ya una probabilidad del 70% de que se desarrolle el fenómeno del niño. Hidrológicamente, esto va a representar reducciones en promedio de hasta 60% en la zona oriental. Y también es importante mencionar que esto tampoco exime la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos capaces de generar inundaciones u otras afectaciones. Lluvias intensas acompañadas de vientos rafagosos que se intercalan con los días secos son muy comunes bajo estas condiciones. La restricción de lluvias al final del trimestre podría reducir los caudales de los ríos del país entre 45 y 60%, similar a la registrada entre mayo de 2015 y abril de 2016.